hey qué tal viajeros en esta ocasión te voy a mostrar tres formas que yo utilizo para ahorrar dinero a la hora de buscar vuelos me han estado haciendo algunas preguntas acerca de la plataforma de google flights y es una plataforma que uso regularmente para buscar los vuelos y te voy a mostrar aquí en vivo como yo lo hago para que tú puedas tener una mejor experiencia en tu próximo viaje y ahorrarte dinero la primera forma que te voy a mostrar es la forma de explorar esta es la página de google flights te voy a dejar un link directo en la descripción donde tú puedes clicar ahí y te va a mandar aquí a esta página donde yo me encuentro ahora entonces a la hora de seleccionar este filtro de explorar como dice el nombre explorar te va a ayudar a explorar muchos destinos a nivel de eeuu y a nivel mundial de donde hay ofertas en el momento donde hay precios que están por debajo de lo normal y donde tú puedes seleccionar un destino para vacacionar o para viajar basado en esta herramienta entonces si te das cuenta aquí aquí está el mapa completo de eeuu donde vas a ver diferentes destinos también aquí incluye canadá y te voy a mostrar también fuera de eeuu pero vamos con un ejemplo mira aquí en la parte izquierda es donde tú pones los filtros por ejemplo aquí te está mostrando un vuelo de ida y vuelta saliendo de este nueva york y te dice aquí que por ejemplo mira la ciudad de orlando 58 dólares ida y vuelta miami 65 dólares charlos 58 son precios bien bajos houston 90 dólares aquí también te incluye parte de méxico mazatelá monterrey etcétera vamos a salirnos un poquito de eeuu y vamos a irnos para el caribe por ejemplo la república dominicana si yo le doy zoom ahí me va a estar mostrando algunas todos los aeropuertos de la república dominicana donde están las ofertas y a qué precio están saliendo por ejemplo el famoso puntacana está en 2 19 y de vuelta de aquí desde el estado saliendo de este nuevo año se amana santo domingo puerto plata etcétera entonces vamos a buscar por aquí abajo si por ejemplo quiero irme para el área de colombia guatemala y mira guatemala siri aquí 256 aquí está méxico de este lado aquí está colombia venezuela y colombia están aquí por aquí y aquí tú puedes ver todos los destinos que te muestra google y tú puedes seleccionar entonces vamos a poner un ejemplo aquí en vivo de cómo yo haría esto a la hora de buscar un vuelo y como yo puedo ahorrarme el dinero por ejemplo si yo selecciono vamos a poner san juan aquí que un vuelo bien económico 142 de la remigente y de vuelta guau ni siquiera un google te lleva de aquí ahí por ese precio lo primero que yo hago es buscar vuelos que sean vuelos directos algunas ciudades y algunos destinos no tienen vuelos directos tienen que escoger una escala sí o sí pero en este caso vamos a buscar vuelos directos para tener la mejor experiencia entonces en la parte izquierda donde yo estoy buscando los vuelos me va a decir la estadística que el precio está bajo totalmente y en la parte de abajo también me va a dar una guía de la ciudad o el destino que yo seleccione por ejemplo aquí me dice san juan aquí me dice descubre san juan cosas que hacer en san juan y me da una guía de puntos importantes que yo debiera visitar en san juan también la parte de abajo está los hoteles más para abajo está una herramienta muy importante y es que te dice cuáles cuando los cuando es temporada alta y cuando temporada baja en ese en ese destino específicamente y ahí tú te puede ubicar y saber que tú puedes ahorrar dinero en temporada baja también en la parte de abajo algunas preguntas que regularmente preguntan acerca de ese destino sea una herramienta muy completa para tu mantenerte informado antes de viajar entonces vamos enfocando en la sección de los vuelos en esta sección de aquí donde me aparece tres ejemplos de frontier que es la aerolínea que está dando estos precios vamos a darle de aquí donde dice mirar los vuelos o view flights y automáticamente me abre donde están los vuelos las aerolíneas vuelos a qué horas y somos los derechos son con escala etcétera etcétera si te das cuenta aquí están todas las aerolíneas que están ofreciendo servicios hacia ese destino de san juan desde el calle blue un aire frontier spirit entonces como te mencioné yo quiero ver si hay opciones de vuelos directos para yo primero tener un vuelo de menos tiempo entonces seleccionó estos estos filtros que están aquí arriba es lo que mayormente usamos para ser más específico a la hora de la búsqueda aquí las fechas google me por pero determinado ya uno me dice más o menos ese precio está desde noviembre 4 a noviembre 11 entonces si yo tengo una si tengo la oportunidad de viajar en ese tiempo entonces pueden encontrar esas ofertas me da cuenta aquí por ejemplo aquí me dice que frontier tiene vuelo derecho desde el aeropuerto de nuevo y desde el aeropuerto de nuevo pequeño en el caso mío yo estoy ubicado en nueva jersey entonces a mí me conviene irme por el aeropuerto de nuevo del lugar que están en 246 bien económico y de vuelta entonces seleccionó este y de ella para acá tengo que seleccionar el vuelo de regreso hay seleccionó y ya yo tengo el vuelo ubicado basado en la primera forma que es en en la opción o en la herramienta que nos da google de explorar ya yo puedo seleccionar un destino para vacacionar san juan nunca he ido todavía y si yo digo bueno mira el precio está cómodo dame y me hacen jugar para visitar y vacacionar es algo entonces la segunda forma que te voy a mostrar es trackeando los precios actuales google de una herramienta o un filtro que te voy a mostrar aquí enseguida que este poder darle seguimiento a los precios para que cuando haya cambios ya sea que el vuelo suba o que el vuelo baje tú puedas enterarte sin necesidad de estar en la computadora el día entero o buscando constantemente entonces aquí en esta herramienta de trackear los precios tú puedes activarla aquí las activas y automáticamente te estás suscribiendo a las alertas de google para cuando los precios suban o bajan ellos te mandan un email cada vez que haya cambios en el vuelo y ahí tú vas a tomar la acción dependiendo lo que te convenga por ejemplo pongamos que yo lo busque hoy el precio tendrá 32 yo activo mi alerta y yo me acuerdo dormir y mañana me levanto y google ve un nivel que google me dice mire el precio bajo a 210 entonces yo veo clicke o donde el correo que me envía y me trae derecho a la página donde google me está diciendo que bajo entonces es una manera muy automatizada de yo poner el sistema trabajar para mí si tú tienes una cuenta de google o si no estás logueado en tu cuenta de google entonces te va a pedir un correo electrónico tú puedes poner cualquier correo electrónico lo pones y ahí ellos te mandan correo cada vez que haya un cambio en ese vuelo específico que tú que yo acabo de seleccionar le doy aquí a don y ahí está activado cada vez que haya un cambio en ese precio ya sea que suba o que baje google me manda un email para dejarlo saber algo muy importante es que yo hago es que yo no compro los vuelos en google directamente o lo compro con otra plataforma sino que yo regularmente yo lo compro con la misma aerolínea yo me voy a la fuente en directa a comprar el vuelo a google lo usamos prácticamente como un buscador para que nos dé los detalles ofertas que nos sale mejor para nosotros tener la mejor experiencia de viaje pero al final nosotros vamos a pagar con la aerolínea directamente para así tener todos los beneficios si en caso tenemos que cancelar buscar créditos cambiar hacer cambios y eso al final es mejor trabajar directo con la aerolínea entonces aquí yo voy a seleccionar la aerolínea miralo aquí frontier que es que me ofrece ese precio y le voy a dar a continuar aquí y ahí me va a sacar directamente para la aerolínea frontier donde yo voy a comprar el vuelo entonces como te das cuenta aquí 245 round trip pero todavía hay vuelos de diferentes los diferentes días que yo puedo buscar entonces vamos a regresar atrás y esto sería la segunda forma de cómo te puedes ahorrar dinero la tercera forma sería es que seas flexible como estemos como te mostraré aquí por ejemplo vamos a entrar a la google otra vez aquí vamos darle para atrás ese mismo vuelo en 246 para el 4 de noviembre al 11 de noviembre si yo soy flexible con las fechas entonces yo puedo tener mejores descuentos por ejemplo te das cuenta aquí yo seleccionó el día 4 pero si abro le cliqueo aquí al ese icono me va a abrir el calendario y me va a decir que el próximo día de 142 baja a 118 imagínate y para el martes 12 baja a 114 114 entonces si te das cuenta si tú eres flexible tú puedes estudiar qué día o qué semana te conviene salir de viajes para que si tú puedas ahorrarte dinero también de igual manera a la hora de regresar tú puedes ubicar cuáles son los días que están más económicos para que así tú puedas seleccionar el día que más te convenga ahora si tú tienes preguntas de esta plataforma déjame saber los comentarios me gustaría hacer algunos y responder algunos comentarios en vivo para que también podamos ayudarte a buscar vuelos si no entiendes muy bien la herramienta podemos hacer hasta un live donde yo pueda buscar los vuelos que ustedes me dejen saber los comentarios por ejemplo buscate un vuelo de colombia a nueva york y lo hacemos en vivo y podemos ver si conseguimos vuelos a buenos precios y ustedes lo compran por desde su propia casa para que así nosotros podamos ayudarle y apoyarle de esa manera nosotros no compramos los vuelos ustedes lo termina comprando pero nosotros buscamos la información se la pasamos ustedes si ustedes toman acción entonces si te gusta esta herramienta y quieres saber más detalles de cómo usar los otros filtros déjame saber también los comentarios y no te olvides de apoyarnos con un me gusta suscríbete a nuestro canal regularmente estamos en diferentes plataformas con el mismo nombre logis fit así que te invito a que nos apoyes en toda la plataforma comparte nuestro contenido y muchísimas gracias por tu apoyo así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye